Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. No solamente el hecho de quitar la identidad, la forma de probar su identidad, su formación, su posibilidad de demostrar que es una persona que cursó determinados años en Nicaragua, que tiene determinadas profesiones, que es una persona que tiene derecho a pensión. Todos estos derechos se han vulnerado en torno a una decisión radical de borrar muchos de estos documentos en Nicaragua. El grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua aún ve con asombro la desnacionalización a 317 ciudadanos por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses, como esos que han dejado de ser nicaragüenses. Es inaudito que un gobierno declare muerte civil a quienes asume como sus críticos, pero en el caso de Nicaragua, esa acción se constituye porque quienes encabezan el Ejecutivo son un matrimonio de tiranos que con tal de anclarse en el poder trastocan las leyes e implantan el terror. Todo esto significa también incrementar y profundizar las condiciones de las personas fuera de Nicaragua y por esa razón el grupo hace un llamado también urgente a que se activen todas las competencias de los países en dos niveles fundamentales. En el tema de ejercer acciones de carácter de responsabilidad bien estatal, bien personal, en este caso responsabilidad penal, que lleve a responder a las personas que han articulado de una manera u otra las órdenes que han significado la grave violación de derechos humanos. Es un escenario insólito que solo se asemeja a las acciones represivas y perversas impuestas por dictadores de la talla de Adolfo Hitler y Augusto Pinochet. Por los números, incluso los tiranos andinistas han mostrado más saña y esas desnacionalizaciones forman parte de los crímenes de lesa humanidad que son responsabilidad del régimen nicaragüense. La crueldad contra la ciudadanía y violaciones a sus derechos elementales, como el derecho a tener una nacionalidad o a no ser desterrados, deben ser castigados. Y es por esa razón que en el segundo informe del GREN, los expertos de la Organización de Naciones Unidas instan a los países, a la comunidad internacional y a las víctimas de la dictadura a denunciar ante la justicia universal a Ortega, Murillo y sus funcionarios, piezas clave de la represión desmedida contra los nicaragüenses. La Corte Internacional de Justicia, si acumula un número considerable de denuncias contra la dictadura orteguista, podría abrir un juicio contra los perpetradores de crímenes como apatridia, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Desde abril del 2018, cuando iniciaron las protestas sociales en el país, 355 personas fueron asesinadas. Más de 2.000 han sido encarceladas arbitrariamente, padeciendo más de 30 métodos de torturas aplicados en las prisiones sandinistas. Y otros han denunciado haber sido víctimas de violaciones sexuales. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Régimen de Nicaragua podría ser enjuiciado por la Corte Internacional de Justicia. Marlin Balmaceda nos explica las competencias legales y judiciales que tendría la CIJ para llevar un caso por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de los Ortega Murillo. Nosotros hemos recibido información de los grupos que han sido declarados apátridas, que han salido del país. Estamos hablando del primer grupo 222 después de los 94. Sin lugar a dudas también tenemos personas que han sido declaradas apátridas in situ, es decir, en Nicaragua. Y eso significa entender que también hay personas que están en condición de privación de nacionalidad aún dentro de Nicaragua. Es el caso de Vilma Núñez. Y el caso de Vilma Núñez significó también decir que es una persona que está hoy en día sin nacionalidad dentro de Nicaragua y no se le reconoce ningún derecho, incluido el derecho a la salud, que trató de incoherar ante la Corte Suprema de Justicia. La desnacionalización a 317 nicaragüenses ha movido los cimientos de los organismos de derechos humanos, que todavía no dan crédito a esa acción de los Ortega Murillo contra los principales líderes de la oposición, universitarios, campesinos, periodistas, escritores, activistas, religiosos y defensores de derechos humanos. Si estamos hablando de más de 300 personas en la apatridia, hacia afuera, y tenemos ejemplos de apatridia hacia adentro, pues el número va contando y va sumando y se acerca a varias decenas de personas. Esa apatridia en la que intentó dejar el caudillo sandinista usando a la justicia viciada de Nicaragua, que opera bajo sus órdenes, se constituye en un crimen de lesa humanidad. Deja de ser de ese país, deja de tener patria, y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria. Junto a esos casos hay decenas de expedientes de víctimas de tortura, violencia física, psicológica y sexual, así como asesinatos, hechos por los que los ejecutores deberían ser enjuiciados por su responsabilidad estatal y penal. ¿Qué significa haber hecho el llamado y dejar dentro de las recomendaciones del GREN la necesidad de que los países activen la jurisdicción universal? Primero, recordar las obligaciones que se tiene de parte de Nicaragua con respecto a las convenciones. Segundo, apelar a ese concepto de bien jurídico internacional para que las personas de los países comprendan la necesidad de ejercer estas acciones ante la jurisdicción internacional. Y tercero, desde ese punto de vista, el acceso a la justicia universal es un derecho de la humanidad. Y desde ese contexto tenemos que entender que desde hace mucho tiempo el haber incluido estos delitos como delitos de importancia mundial o universal, pues genera la necesidad de que los países también ejerzan las acciones correspondientes. Escuchamos a la abogada Ángela Huitrago, miembro del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua. En una conferencia de prensa realizada en San José, Costa Rica, recomendó a la comunidad internacional, países y víctimas de la opresión del Estado, dirigido por los Ortega Murillo, a llevar sus casos ante la Corte Internacional de Justicia. El objetivo a futuro se basaría en que la SIC eleve la causa e inicie un juicio contra los responsables de la violencia en Nicaragua. Instar a los países para que se denuncie, por lo menos en este momento también, sobre la Convención de la Haya en el tema de apatridia. No hay duda también que podría ser en el tema de tortura, aunque entendemos que hay un poco mayor de complejidad por la forma como se podría trabajar esta causa. Entre las desnacionalizaciones aplicadas en Nicaragua hay tres obispos víctimas, Monseñor Silvio Báez, Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Isidoro Mora. El abogado Dani Ramírez Ayerdis, que está entre el grupo de apátridas, señala que los estados que denuncian a la dictadura no necesariamente deben haber sido víctimas directas de Ortega, ya que solo invocando el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en vigor desde diciembre de 1948, podría empujar por entablar una querella contra la administración nicaragüense. En este caso, cualquier estado puede concurrir a la Corte Internacional de Justicia porque el genocidio es un delito de carácter universal, es decir, que afecta a la humanidad en su conjunto y pone en grave riesgo la convivencia pacífica de los estados y al orden internacional. Entonces, cualquier estado puede hacerlo, cualquiera. Entonces, el segundo punto es que la Convención habla del sometimiento de los responsables directos ante una Corte Penal Internacional, pero en 1948 no existía la Corte Penal Internacional. Sin embargo, otro artículo de la Convención dice que los estados pueden ir a cualquier órgano de Naciones Unidas que consideren competente para esto. Y puede ser la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Sin embargo, la Asamblea General no tiene la facultad de someter a los responsables directos ante la Corte Penal Internacional y sí puede hacerlo el Consejo de Seguridad. Pero ahí tiene dos grandes amigos, Nicaragua, Rusia y China, y no lo van a hacer. Entonces, el escenario actual, el más viable, es que otro estado u otro grupo de estados hagan lo mismo contra Nicaragua y lo sometan a la Corte Penal Internacional de Justicia. El CRIM ha insistido en la desnacionalización como un punto clave que evidencia el nivel de odio e inhumanidad del matrimonio en el poder. Tienen que hablar hasta como españoles ya, seguro. La analista política Alexa Zamora, también desnacionalizada y acogida como española ante ese crimen de lesa humanidad, afirma que hay pruebas suficientes para corroborar esa represión desmedida de la tiranía sandinista. El grupo de expertos en su último informe ha sido bastante claro al respecto. Los hallazgos que este brinda a su vez constituyen una herramienta para las víctimas ya que puede garantizarles el acceso a la justicia universal en otros países, es decir, en otras jurisdicciones y esperamos que los países con vocación democrática y defensa de los derechos humanos faciliten esta vía. Hay una multiplicidad de derechos violados por el régimen que pueden caber dentro de esta categoría, pero dentro de los más relevantes son aquellos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como la expulsión de personas opositoras fuera del territorio nacional y la privación de nacionalidad. El segundo informe del GREM ejemplifica la persecución a universitarios, campesinos, líderes de la iglesia e indígenas, pero también, dice el abogado Juan Diego Barberena, da las pautas para que la violencia del orteguismo y sus ejecutores no quede en la impuridad. Lo otro es que establece también la hoja de ruta para hacer rendir cuentas al Estado de Nicaragua, pero también a los responsables a título individual, porque la responsabilidad individual penal también, de alguna manera, la establece el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos. Ahora, aquí, esa hoja de ruta que establece, podemos dividirlas en dos grandes. Una es, en el marco de lo que se conoce como la jurisdicción universal, que es la capacidad que tienen los órganos jurisdiccionales de terceros países de activar esto para incubar procesos penales en donde se establezcan las responsabilidades penales que tienen los imputados intelectuales y materiales por la comisión de determinados delitos de lesa humanidad. Y eso ya, digamos, hay un avance con un procedimiento de indagatoria que hay en Argentina, pero que también podría avanzarse en otros países, que también tienen dentro de su ley orgánica habilitada la competencia universal para, en caso de delitos de lesa humanidad, que tienen además dos características que creo que es importante no olvidar. Uno, que son imprescriptibles, es decir, que por el paso del tiempo estos delitos no dejan de ser perseguibles por la prescripción y dos, que son perseguibles universalmente, ¿verdad? Y esto es lo que conocemos como jurisdicción o competencia universal. Ese proceso no es tarea fácil, pero entre más pruebas se recojan, aumenta la probabilidad de que la Corte Internacional de Justicia tome cartas en el asunto contra el Estado de Nicaragua. Estos procesos de investigación no son procesos fáciles, son procesos muy complejos en razón a dos cosas fundamentales. Una, no tenemos acceso al terreno. Dos, estamos trabajando en muchos países. Y eso significa que el grupo también tiene una realidad y es un grupo pequeño de investigación. Al volver, ¿qué sucesos podrían presentarse como pruebas contra la dictadura nicaragüense para que se inicie un juicio internacional? Se lo contamos tras la pausa. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En tres grandes grupos resumen parte de esos hechos violentos con características de genocidio implementado por el régimen de Ortega. Ramírez Allerdis, quien también es director ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, incluye la operación limpieza, el exterminio contra las comunidades indígenas y la persecución contra la iglesia como piezas importantes para que la dictadura sea llevada ante tribunales internacionales. El primero, la operación limpieza. La operación limpieza que fue un operativo de dimensiones gigantescas con el método de tierra arrasada, por lo que es evidente que participaron militares también por el tema de las armas de gran calibre que se utilizaron y la finalidad era el exterminio de las personas que estaban en los tranques por su ideología política porque obviamente había una contraposición respecto del gobierno. El gobierno que estaba reprimiendo derechos humanos y el gobierno que decía que estaba defendiendo a la revolución, la paz, etc. Otro asunto es la persecución religiosa que vive la iglesia. La finalidad, se ha dicho reiteradamente, es la destrucción de la iglesia como institucionalidad, pero también como colectivo, como colectivo religioso. Y el Caribe, que ni siquiera hay que explicarlo, los ataques contra el Caribe en los últimos tres años tienen por objetivo la destrucción de los pueblos indígenas sobre todo en el Caribe Norte a través de la desterritorialización y a través de la expulsión de los pueblos de manera forzada hacia otros lugares lejanos para protegerse de la aniquilación que el Estado disfrazado de colonos perpetra. Esos pasos de otros estados podrían impactar en el cierre de apoyo financiero a la administración sandinista e igualmente apelar a las violaciones de tratados internacionales para que arranque un juicio ante la Corte Internacional de Justicia. Más que el impacto de una resolución internacional per se es precisamente en palabras de uno de los representantes del grupo de expertos cómo estas conclusiones y hallazgos además del tema de justicia universal deben ser tomados en cuenta por las instituciones financieras internacionales. Una de las principales preocupaciones en general que se han expresado es cómo el régimen a pesar de ser declarado ilegítimo a pesar de que las violaciones a los derechos humanos que cometen son públicas a pesar de que su actuación está muy mal vista por el resto del mundo sigue recibiendo fondos por parte de entidades como el BCIE el Banco Mundial entre otras yo creo que ese llamado también fue bastante claro y esperemos que también pueda ser utilizado para evitar que el régimen siga siendo financiado de manera directa e indirecta por estos organismos ya que esto equivale a seguir financiando la represión. La violación al convenio de apatridia es decir al derecho que tiene una persona de tener una nacionalidad es lo que puede ser llevado a la Comisión Internacional de Justicia la Corte Internacional de Justicia sumado a los delitos de tortura la violación de esos convenios ahora yo creo que estos son digamos algunos de los elementos bien importantes a tener presente y porque el tema de la apatridia también incorpora toda esta cuestión de la suspensión cancelación de la personalidad jurídica como calidad de sujeto de derecho de las personas que han sido negadas su nacionalidad ahora más allá de que el régimen Ortega Murillo no ha tomado en cuenta ninguna resolución internacional aquí estamos ante el máximo Tribunal Internacional de Justicia que existe el de la AIA y estamos ante el involucramiento de terceras jurisdicciones al amparo de su propia soberanía no estamos hablando de la OEA con su facultad bien limitada no estamos hablando de un organismo regional estamos hablando de jurisdicciones y estamos hablando de órganos judiciales de carácter universal El 9 de febrero de 2023 222 personas privadas de libertad por motivos políticos fueron excarceladas y expulsadas a los Estados Unidos en virtud de una orden de deportación expedida por el Tribunal de Apelaciones de Managua la cual además los declaró traidores a la patria y los inhabilitó a perpetuidad para ejercer cargos públicos señala el informe del Green esa medida arbitraria fue aplicada más tarde contra 94 ciudadanos más nosotros hemos denunciado públicamente la existencia de los delitos de lesa humanidad sobre esa base en términos concretos se ha pedido a los países que ejercen las acciones esa es una recomendación expresa del último mandato y por lo tanto también vamos a mirar si hay en ese sentido movimiento de parte de algunos de los países que están interesados en mirar esa posibilidad con respecto a las graves violaciones en el tema en contexto hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted puede hacerlo con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro muchas gracias nos oímos en el próximo episodio ¡Gracias!